Yo no sé en quién creer 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 Desaparecidos en este país La gente comenta y no se va a convenir Pasadillas nuevas, pasadillas de su casa Y las madres en las calles, un licor a su voluntad Los pagaron, los pagaron de su casa Los pagaron, los pagaron de su casa No quiero sobreponer, no quiero su medalla Prepárense en el blanco, vamos todos a poder ¿Cómo es que esto va? ¿Cómo es que esto va? ¿Cómo es que esto va? Yo no sé en quién creer 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 Desaparecidos en este país Consuelo, ven a mí, no se olvidar de mí Gritamos por mi voz Conmigo y por Andrés Morrer de cicatrices, vamos, vamos a joder Y los pagaron, los pagaron de su casa Los torturaron, torturaron otra vez No vi en la verdad No podía creer No podía creer No tengo parecido Sentí que es su verdad Yo voy a estupar Yo voy a estupar Yo voy a estupar Siete de la mañana con treinta minutos Bienvenida, familia suprema Bienvenidos, mis cracks Bienvenido, equipo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Licenciado González, buenos días Buenos días Buenos días, abogado Muy buenos días Buenos días, licenciado Muchísimas gracias por estar con nosotros Arrancamos esta emisión informativa El lunes veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno Decepcionados Decepcionados Al menos yo he decepcionado completamente Con la clase de políticos ecuatorianos Con la clase de asambleístas que tenemos en este país Y la pregunta aquí es En verdad, la asamblea es un miedo de corrupción En verdad, los asambleístas que tenemos en el país Lo único que le hacen a este país Es robarle el poco dinero que tiene El caso de la señora Jiménez El caso de la señora Jiménez, para ser específicos Es un caso, de ser cierto Un caso que debería preocuparnos de sobremanera Señora Jiménez Eso se llama corrupción Asambleísta Jiménez Si lo que dicen es cierto Que muy probable lo sea Es corrupción Eso no puede pasar en este país El alcalde de Quito Ya acostumbró A ser Supuestamente ¿No? Porque todos se manejan un supuesto Porque no lo podemos comprobar nada Porque si no Al periodista que dice la plena Si le cae Si le cae la multa Y si le cae el juicio Pero supuestamente Ya el alcalde de Quito Ya lo hizo con su hijo Los casos Baby Yunda Que era el que tramitaba Este rato El Baby Yunda ya está en Estados Unidos Nadie va a recuperar lo que se llevó Nadie va a recuperar Lo que supuestamente se llevó Supuestamente El contrato que hizo El contrato El chanchullo Nadie lo va a recuperar Pero en este caso La señora Jiménez Tiene exactamente No tiene ni cuatro meses Desde que están en la asamblea Cuatro meses Y ya están viendo Cómo hacer los chanchullos Y en este caso específico De la asambleísta Ex asambleísta De la izquierda democrática Que a propósito Ya fue expulsada del partido Que me parece poco ¿No? Que me parece poco La señora Jiménez Estaría tramitando puestos En los diferentes hospitales Del país Y también en la CTE Y ella lo afirma Y dice Sí, niñito Yo le puse al duro De la CTE del Guayas Yo le puse al duro Ella culpa A sus asesores Pero ¿Por qué tenemos que pagar Tantos asesores? ¿Por qué tenemos que pagar Este tipo de asambleístas Supuestamente corruptos Supuestamente ladrones? Y todo esto lo hacía Su hijo Y por encima de todo Por encima de tener Esta actitud Tan deleznable Tan detestable Lo hacía su hijo Licenciada González Baby Jiménez Así su andrés del hijo Recibiría Pues las transferencias Por el pago De los puestos ¿Cuántos recibía? Supuestamente ¿Cuántos recibía? Tres mil dólares Aparte de todo Peseteros Aparte de todo Peseteros ¿Quién lo denuncia? Fernando Villavicencio Y ojo Ojo que también El presidente De MTOP No se pondrán bravos El duro El representante El ministro De obras públicas Transporte de los jueces Estaría también Involcado en las conversaciones Pero nada más Pero nada más Lo digo porque Sabe llamarse a quejar Inmediatamente Sobre este señor Que a mí no me cae Nada bien Y si es el exalcalde El señor Marcelo Cabrera Pero usted no está metido En nada Sin embargo Es nombrado Por la Asambleísta Jiménez Peculiar Extraño ¿Hasta cuándo Vamos a seguir pagando A este tipo De asambleístas? ¿Hasta cuándo Este país Va a tener que mantener A este tipo De gente Que están rodeados De corrupción? Señora Jiménez Van cuatro meses Señora Jiménez Lo que usted hace Se llama corrupción Señora Jiménez Vamos con más detalles Vamos con más detalles Sobre este caso Para que usted pueda Entrar en el contexto Y quisiera por favor Por favor Su comentario Familia Suprema Es muy Muy importante Es la voz de Bella Jiménez Segunda vicepresidenta De la Asamblea Nacional Quien habría gestionado Cargos públicos Tanto en el legislativo Como en otras entidades A cambio de dinero Pocos días antes De su posesión El veintiséis de abril De dos mil veintiuno Según el medio digital La historia Y esta denuncia Presentada por Fernando Villavicencio Presidente de la Comisión De Fiscalización A la Presidencia Del Parlamento El hijo del asambleísta Jorge Pelá Jiménez Recibió una transferencia Interbancaria Por tres mil dólares De Pablo Luna Fuentes Interesado en trabajar En el nuevo periodo Legislativo El cargo que le ofrecían Era el de asesor Nivel dos En el despacho de Jiménez Yaño usted es mi amigo Y más que todo Te tengo mucha confianza Está tranquilo Listo Te acepto los tres mil Te quiero en mi equipo Le habría dicho Jiménez A Luna De acuerdo a lo relatado Por Villavicencio Este es el comprobante De la transferencia Que consta en la publicación De la historia También aparece un oficio En el que se evidencia Que ya en funciones El dieciocho de mayo pasado Desde la oficina De Bella Jiménez Se envió una solicitud De vinculación Dirigida a la presidencia Del Parlamento Para integrar a su equipo De trabajo A Pablo Luna Algo que no se concretó Pero hay más La segunda vicepresidenta Del Parlamento También es acusada De haber puesto a personas En cargos de alto nivel En hospitales públicos En estas capturas de pantalla Hay supuestas conversaciones De Jiménez En las que ella escribe textualmente En este momento Estoy haciendo ratificar Al gerente del hospital Guayaquil Yo pedí Lo ratifiquen A Carlos Fernando Ibarra La Rea Que está en el Abel Gilbert Pontón Y pregunta si le dijeron que sí Incluso el poder político Y la influencia Del asambleísta Jiménez Habría llegado Hasta el Ministerio de Transporte Y Obras Públicas En ese otro chat de WhatsApp Que aparece en la historia La legisladora escribe De lo suyo ya está listo El ministro me dio luz verde El interlocutor Una persona que pretendía Obtener el cargo máximo Dentro de la Comisión de Tránsito Del Ecuador A cambio de dinero También recibió otros mensajes Y audios de Bella Jiménez Para que no quepan dudas Del peso que tiene Este año Yo metí muy duro En la Comisión de Tránsito De Uruguayas Villavicencio En su escrito añade algo más La transcripción De esta otra conversación De Jiménez En la que el interlocutor Le responde Si Bellita Debemos reunirnos pronto Vamos a M Top Para que le den espacio Vayamos al M Top No perdamos espacio A lo que Jiménez contesta Ya lo voy a llamar a Marcelo Voy para allá Espéreme ahí Y nuevamente El interlocutor desconocido Le informa al asambleísta Bellita Dígale a MC Que usted viene a su despacho Para que no vaya Aquí está llegando gente Le advierte Texto chat afirma Villavicencio Se desprende una reunión En el ministerio A cargo de Marcelo Cabrera Con un funcionario De iniciales MC En virtud de que Uno de los espacios Dentro de la CTE Al parecer Tuvo unos inconvenientes Lo cual requería De una pronta intervención De esta cartera de estado Cabrera en su momento Respaldó al director De la CTE Carlos Valareso Cerillo Quien hace poco tiempo Fue cuestionado Por haber asumido el cargo Siendo accionista De una compañía de transporte En cuanto a Bella Jiménez Su partido Izquierda Democrática Difundió un comunicado En su cuenta de Twitter Informando que se presentó Una denuncia Ante el Comité de Ética Y Disciplina Del Movimiento Por el supuesto cometimiento De infracciones graves Contra el Código de Ética Y el Estatuto De la Organización Además adelantó Que el jefe de bancada Presentará de manera inmediata Una denuncia Ante el Comité de Ética De la Asamblea Nacional Y el Consejo De la Administración Legislativa Incluso el partido Le pidió a Jiménez Que solicite una licencia Sin sueldo Para que afronte La investigación Que se viene Fernando Villavicencio En cambio Remitió también Un oficio A la Fiscal General Del Estado Detallando los hechos Narrados Para los fines Que usted considere Pertinentes En virtud de que Estos hechos Constituyen Una noticia Crímenes Estaría incurriendo En una falta Previa En una constitución En la ley orgánica De la función legislativa Visamaría De día Veinticuatro horas Siete con treinta y siete Minutos Es tan peculiar ¿No? Uno de los duros De la Comisión de Tránsito Del Ecuador Es accionista De Buses L El carajo En fin En fin Y la asambleísta Bella Jiménez Nada más para terminar ¿Sabe qué dijo? A mí nadie me va a votar Yo renuncio De la izquierda democrática Pero Solo de la izquierda democrática Porque de la asamblea No se va a ir Se va a defender Con uñas y con dientes Y está culpando A sus asesores Que supuestamente Se hicieron pasar por ella Abogado Que supuestamente La bella y las bestias Las bestias Los asesores Dicen que han utilizado El teléfono Las computadoras De ella Todavía hay un montón De cosas sucias En la asamblea La asamblea nacional Es más sucia Que película porno Continuamos nosotros Abogado Y el pueblo quiere hablar Y el pueblo Chasis y latas Dejaron ese taxi Solo cascaro Vamos a decir Las placas Hay que decirlo No es A B A 95 43 Al amigo Debe estar preocupado Y no es que ya Con esta información Va a terminar Su preocupación Yo creo que Medio taxi Se lo llevaron ¿Dónde sucedió Esto abogado? Ahí está La información Algún compañero Que tenga conocimiento Desde el registro Municipal 1249 El taxi Es del De la Del frente Unido De taxistas Dice Politaxi Cuenta Ecuador Aquí está Frente a mi casa Ingresando por el camino Está botado El taxisito Está desmantelado Totalmente Que tal vez Algunos tengan Conocimiento Den comunicado Ahí a las otras A las otras radios O cooperativas El pueblo Se manifiesta Nos gustaría Que el amigo Nos indique La dirección Dónde es su casa En qué sector Es esto Que dejaron Pues el taxi Completamente Desmantelado Se lo llevaron Las llantas Se lo llevaron Los faros Se lo llevaron La flauta Del La flauta La flauta Del hombre ¿Cómo se llaman? De los inyectores La flauta De los inyectores Las baterías Las baterías Le dejaron motor Y Cascarón Y cascarón Solo cascarón Siete con cuarenta minutos La inseguridad es algo De absolutamente Todos los días En esta ciudad Y en este país No solo en las calles También en la asamblea Continuamos nosotros Tenemos más información En la radio Licenciada González Así es Juan Desde les contamos Que el sábado noche La policía nacional Y la fiscalía De Uruguayas Allanaron una vivienda En el cantón Durán Donde guardaban Armas de fuego Droga Municiones Entre otros objetos Prohibidos Que iban a ser ingresados A la cárcel de Guayaquil Dos personas Fueron detenidas Para investigaciones Asimismo En la mañana de ayer Se registró Un nuevo enfrentamiento En la penitenciaría Del litoral Donde un recluso Fue asesinado A tiros Tenemos aquí Más información Con el general Fausto Buenaño Comandante De la zona 8 2.23 Y bueno Tenemos 14 6 paquetes Electaculares Donde se presume Que hay al interior Sustancias Suspectas De la fiscalización Y también Tenemos como 15 Paquetes Con la forma De óvalos Igualmente Al interior Puede haber Sustancias Suspectas De la fiscalización Sea esto Cocaína O marihuana Igualmente Tenemos una Mira Telescópica Cinco alimentadoras Tenemos un uniforme De los señores Guías De agentes Penitenciarios Se presume Que esta Todos estos objetos Iban a ser Inversados Al interior De ustedes De acuerdo A la forma Como estaban Avalados Hay dos personas Detenidas Uno de sexo masculino Y otro de sexo femenino Será puesto A la orden De las autoridades Siete con cuarenta y dos Licenciada González Y no era un juego De video Eran las cosas Las armas Exactamente Que quería ingresar En la cárcel Así es Juan Sector del Calvario Abogado Si ya nos enviaron La ubicación Dice esta En el sector Del Calvario Ya tiene conocimiento El dueño del taxi Va rumbo al Calvario A vivir un Calvario Pues con esto Eso le cuesta Miles de dólares Al señor Dueño del taxi Volver a poner En condiciones óptimas Para que el taxi Pueda rodar Ya la policía También está en el lugar Ojalá pues por allí La gente colabore Si usted tiene cámaras En su vivienda Por ahí Por los sectores Aledaños Colabore Para que la policía Pueda dar Con la ubicación De estos malditos Delincuentes Continuamos Nosotros tenemos Más información Licenciada González Un chorito En las orquídeas Así es Juan Este antisocial Está delinquiendo En la ciudadela Las orquídeas Al norte de Cuenca Varios propietarios De locales comerciales Advierten Que si vuelven a robar Harán justicia Por mano propia Tenemos justamente El video Donde se ve Que ese antisocial Entra a una tienda Y se mete La mitad del cuerpo ¿No? Para sacarse el dinero Que estaba por ahí Por ese huequito Licenciada González Donde creo que Entra solo su mano Tal vez entra También solo mi mano Ese mijín Pudo meter La mitad del torso Sí Tienen poderes Tienen poderes Abogados Los choros Nacen con poderes Especiales Son una especie De superhéroes Pues mire Pero no lo estoy mintiendo Mire usted Licenciada González Y que para robarse Unos dos chetos Un sándwich Y la gente lo ve Y la gente lo ve Ahí deberían haberle Ahí deberían haberle agarrado Ahí deberían haberle agarrado Licenciada González Ahí no podía salir Ahí estaba fregado Se rebusca bien Creo que se coge Un manicho Creo que se coge Unos cachitos Una cola Y ahí sí se va O tal vez el dinero Juegando desde una caja Que tenían muy cerca De ese lugar Por donde se metió Lo más probable Es que sea el dinero Licenciada González Lo más probable Es que sea el dinero Eso sucede todos los días Pero absolutamente Todos los días No hay día que se salva En esta ciudad La ciudad nunca se salva De la delincuencia Lamentablemente No tenemos a Batman Tenemos a Memesitos Timo para recomendaciones Importantes Así es Teo Motors en Movimiento Compra tu carro Con crédito directo En Teo Motors Tenemos el que busca Seminuevos autos Subcamión o camioneta Ingresa a nuestras redes sociales Y busca tu vehículo Estamos en Cuenca En la Avenida de las Américas Y Cantón Pauté Teo Motors Siempre en movimiento En CB Cooperativa Tenemos un crédito para ti Y lo más importante De todo Sin tanto papeleo En Cuenca Visita nuestras cuatro sucursales En el sector del Mercado Doce de Abril Sector del Arenal Sector Plaza San Francisco Y en el sector del Estadio Necesitas un crédito rápido Presenta tu solicitud En www.cbcooperativa.fin.es También puedes visitarnos Y formar parte de nuestros Miles de socios Junto a CB Cooperativa Recuerda que Hernán Maldonado Servicio Automotriz Solo en veinte minutos Sabemos que le sucede A tu vehículo Que le sucede A tu nave Hernán Maldonado Servicio Automotriz En veinte minutos Recibe un informe Pre Cuenca Aéreo Un informe pre compra Con nuestra moderna línea De inspección vehicular Sabemos como hacerlo Luis Pauta Y Vega Muñoz Zero nueve nueve Novecientos ochenta y cinco Noventa y uno Quince Hernán Maldonado Servicio Automotriz Su vehículo sale chúa Porque sale chúa El pueblo habla Nos mandan Bueno ya nos hicieron Un reclamo hace tiempos Que se están llevando Los postes Para colocar las mallas De las canchas Donde juegan boli Suponemos que debe ser Alguna autoridad ¿No? O con la orden De alguna autoridad También no han dado Explicación Se supone que debe ser Con el aval De la autoridad Y yo creo que Para que no No jueguen boli Para que no se aglomeren Las personas Pero este malestar Está de los amigos No es de un solo lugar Se le cortan Al ras del cemento Al ras del pavimento Los tubos Donde se ponen las mallas Y se lo llevan Y lo dejan Pues tapando con cemento Escuchemos lo que dice Este amigo Nos hace saber Su malestar Darwin Santos Quisiera vuelta aquí mismo A ese parque La Andalucía Como ustedes podrán ver Está cortado los tubos Y puesto cemento Así mismo Como el video anterior Que les dije De la ciudadela El cisne Como usted podrá ver Mire Ahí también está el otro Esto tiene así Este es el parque De la ciudadela El cisne Tienen las casas ahí Como usted podrá ver Incluso Este tiene cámaras de vigilancia Tiene cámaras de video O sea Tiene Para ver Quienes andan Quienes no andan Tiene ojos de águila Que se sancione A la persona O como se podrá hacer Para que Les den un Un escalamiento Porque yo creo que Si es que ellos Están haciendo eso En cada parque Es porque tienen Alguna autoridad O son de alto Aquí en contacto Con alguien De alto rango Que están haciendo esto Porque yo creo que Estamos jugando boli Estamos haciendo Un deporte sano No deberían hacer esto En los parques En parques públicos Más que todo Que les pertenece A todas las personas Gracias Quisiera saber Es eso por favor Como nos podrían ayudar Para que esos parques Sean de nuevo abiertos Para jugar boli Porque tenemos que irnos A un parque Donde es una ciudadela Que no es la ciudadela De nosotros Y con más razón Se podrían poner Enojado la gente de allá Gracias 7 con 48 minutos Mi querido Darwin Brothers Y tengo una mala noticia No valen las cámaras No valen las cámaras Lamentablemente No funcionan las cámaras Y si no me cree Como dice el fusilero Y si las cámaras Si funcionan Y los representantes Del ECU 9-11 Del municipio Que estén encargados Creo que es del ECU 9-11 Demuéstrenlo Demuéstren que si valen Hasta donde yo tenía entendido No valen las cámaras Mi brother Lamentablemente Lamentablemente Nadie da mantenimiento A los parques Nadie Da mantenimiento Los parques Totalmente abandonados El parque El paraíso Pues Ya lo que era una belleza Eso de Donde habían los patos Ahora solo es un Un fango Ahora solo es fango Abogado Usted lo ha dicho Y ahora vamos con otra denuncia Un amigo de Nuestros amigos Los conductores Del transporte urbano Nos envía Un video No sé si lo podemos Difumilar un poquito Pues Bueno se ve claramente La cara de este señor Estaba haciendo escándalo Adentro del bus Agrediendo al señor conductor Y a un compañero Que estaba allí Pues Los señores le lograron Detenerle Y lo entregaron A la policía Ahora dice Ojalá la policía Haga lo suyo Bueno póngale Nomás no se lo ve muy bien He hecho el vivísimo Yo creo No se trata Hay que aclarar Creo que no se trata De un malandro Sino No sé He hecho el vivo Rezaviado A lo mejor salió Peleando con papito Con mamita Que hizo Que hizo exactamente Abogado En el interior del bus Hizo escándalo Insultó al señor conductor A su compañero ¿Y por qué razón? Por la nada Y luego quiere salir Por la puerta de adelante Se levantó con la nalga De esta paja Así es Se levantó con la nalga De esta paja ¿Por qué cree que está matajando? El testigo Ya viene a la policía Ya viene a la policía Por eso usted es capaz Empújale 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 Se levantó con la nalga De esta paja En el 961 Buenos días Un muchacho malcriado Que estuvo Haciendo escándalo En el bus urbano En la línea 3 Agrediendo verdaderamente Amigo a un compañero Y cuando estaba llegando La policía Como ustedes pueden ver Como salió Con la puerta cerrada Con el compañero Lo avanzamos a coger Porque justo un compañero Estuvo en la unidad Hasta cuando este país No te puedes levantar Bravísimo Licenciada González Contra el mundo No puedes Exactamente ¿Sabe por qué? Porque va a salir alguien más loco Más Que esté más bravo Con el mundo Que esté a más Estilo vengador Estilo rebelde Y te va a frenar Te va a frenar El chistecito 7 con 50 minutos Licenciada Perdón que le interrumpa Y antes de irnos Con más información No hay como dejar De tocar un tema Bastante importante Para el Ecuador En este momento Y es este tema Del impuesto Del 2% A los microempresarios Ayer yo escuchaba En este nuevo programa De primera plana Con Fabricio Vela Donde el ministro Cuevas Se le preguntaba Y decía ¿Qué van a hacer Con el impuesto Del 2% Que a propósito Usted Señor presidente Lazo Usted ofreció En campaña Quitar este impuesto Derrogar la ley De este impuesto Quitarlo Mandarlo a la basura El impuesto El 2% adicional Que se le está cobrando A los microempresarios Que créame Que créame Que se afecta muchísimo Al bolsillo De los ecuatorianos Justo Justo el sector El sector Que se tiene que incentivar Para que pueda crecer Para que esta economía Se pueda reactivar Con este 2% Está siendo aplastado Lo peculiar Lo extraño aquí Es que usted En campaña Ofreció Quitar el impuesto Del 2% La asamblea Ya hizo lo suyo También Para que usted Pueda quitar el 2% Pero hasta el día de hoy No lo ha quitado Ahora mi pregunta es Estamos esperando Como toda la vida Como todo un siempre Esperar que pague Una mayoría de gente Que muchísima gente Pague este impuesto Para cuando ya pague La mayoría Quitarlo Porque eso es una zapada Usted Usted Lo ofreció En campaña Estoy en lo correcto Lo ofreció Ustedes recuerdan Ofreció quitar el 2% Hasta el día de hoy No lo ha quitado Son 4 meses Yo sé No es mucho tiempo Pero es tiempito ya Es tiempito ya De empezar a cumplir Lo que se ofreció En campaña Y hablando Exactamente De ese 2% Adicional Que se le está poniendo A los microempresarios Y que lamentablemente Está matando Los microemprendimientos Así que pilas Señor Lazo Usted lo ofreció Antes de nada No soy Ni fan de ningún Partido político Creo que Correa Ha sido un villano De esta patria Igual que Gutiérrez Al igual que Bucaram En fin Continuamos nosotros Nos envían por acá Una petición Buenos días Suprema Dice ¿Por qué la emove En los radares De la González Suárez Y de la Ricardo Durán Antes era 50 kilómetros Por hora Ahora han bajado A 40 Y sin socializar Yo creo que esto Está por confirmar No sé Si es verdad Es que era 50 Pero dice acá el amigo Que ahora está A 40 kilómetros Por hora Y eso sería Pues una trampa Para muchísima gente Que va a caer En esto de De rebasar Los límites De velocidad Si es que ahora Pusieron a 40 Y sin socializar Hay algunas leyes De tránsito Que se cambiaran Nos vamos a tocar En horas de la tarde Por favor Familia Suprema Ténganos paciencia Lo estamos analizando Justamente para Poder ser claros Claros con el comentario Licenciada Continuamos con más información Así es Juan Entonces tenemos aquí Una denuncia De una persona Dice Contra el registro De la propiedad De Cuenca Dice No se consiguen turnos Ni acercándose Ni por la supuesta Ventanilla virtual Dice Atienden a muy pocas personas Y por eso Tenemos que esperar Para un turno Ahora son 15 días Más los 8 días Que se tardan En entregar los documentos Al final Perdemos meses No es posible Que en vez de mejorar Ellos empeoren Además no permiten turnos Para las tardes Solamente tienen turnos En las mañanas Entonces esto Cada vez más tedioso Juan Andrés Cada vez más demorado En el registro De la propiedad Ya habíamos mandado Otra denuncia también Pero no están trabajando Como deberían Eso son quejas De la gente Son quejas De la gente Lo hacemos De una manera pública La gente no está Satisfecha Con el servicio Que se da En el registro De la propiedad Abogado Continuamos El pueblo habla Amigos del noticiero Buenos días Por favor ayúdenme Pasando este aviso Me encontré una placa De vehículo El día sábado En la mañana El propietario Comuníquese Al 099-027-3911 La placa es Del vehículo ABI 5404 099-0273-911 7 con 55 minutos Continuamos Nosotros tenemos aquí La presencia De un querido De la casa De un bacán De la casa De un brother De un brother de la vida El Shetek Huambra Que a propósito Tiene su propia Máscara mexicana No tiene una copiada Como el Rey Tiene su propia Máscara mexicana Por favor Shetek Siga Está en su casa Yo me voy a poner La máscara Para estar igual De luchadores mexicanos Puede ser Puede ser Shetek buenos días Buenos días ¿Cómo está Mi estimado Escafcha La técnica Bus Galleguitos Muchas gracias Por la oportunidad Creo que Creo que ahí estamos Iguales Shetek Sí De luchador mexicano A luchador mexicano Shetek Huambra Cuéntenos Qué ha pasado Usted está haciendo Una rifa Lamentablemente No es la mejor época De la vida En cuanto al económico Pero se Se pasa bacán Se es feliz Cuéntenos Qué tenemos En la rifa Claro Yo quería Yo quería antes No sé si me permite Por favor Por favor Un motivo de la rifa Es que lo que pasa Es que yo En el 2017 Yo caí enfermo De una Dos hernias En la columna vertebral Lamentable Sí Y en ese tiempo Son dos años Que yo estaba Sin poder levantarme Y lógicamente Son tres años Con años de recuperación Y lógicamente En este tiempo Tuve que gastar Dinero Y uno pensando En curarse Y hice un préstamo Y uno En el banco Y ahora ya Hay que tocar Y toca pagar Tengo que cancelar Todo Entonces por eso Es mi motivo De la rifa Que estoy Organizando Gracias a usted Escarcha A todos los de aquí De la Suprema Estación La gente quiere comprar Los boletos ¿A dónde le pueden llamar? ¿A dónde le pueden localizar? Claro Me pueden llamar Al número de WhatsApp Al 09 83 160 164 Repítalo por favor A los panas De Estados Unidos Porque son la gente La bola que colite de ella Y a propósito Un saludo a mi pana De ella A Vladimir A la señora Sonia Monge Y a su esposo Y a todos los que hicieron Posible esto Que como son Papa Oso Rodrigo Biden Y el número de WhatsApp Les repito Es el 09 83 160 164 Y también quería Aprovechar el espacio Escarcha Por favor Tenía amigos Que me decían Porque estoy pidiendo Trabajo A las autoridades A los políticos En este caso Yo estaba pidiendo Trabajo a ellos Porque yo ya Le he pedido mucho A la gente Le he pedido mucho A la gente privada Y lógicamente Cuando uno va a pedir Trabajo allá ¿Qué es lo que tiene ¿Qué es lo que le ven Primero? El estado físico Le ven la columna En este caso Entonces yo pedí ayuda A las autoridades Por eso Porque es un trabajo Un poco más diviano Y bueno Claro que no Han respondido Pero Tengo la fe Todavía tengo la fe Y creo en ellos Y también aprovechar De que tal vez No sé Si por ahí Alguna empresa Salud urbana Tenga alguna oportunidad De trabajo Yo estoy en el 99% Recuperada Ya no estoy como antes Antes no podía Ni mover nada Acá Y ahora estoy en el 99% Recuperada Claro no puedo hacer Ejercicio físico Es excesivo Demasiado Pero Pero estoy ahí Pero se puede camellar Yo como le comenté A usted Es quecha ¿En qué estaba trabajando? ¿No es cierto? No sé si se acuerda Que lo que yo le dije Que estaba trabajando Y una vecina Me dijo Venga ¿Sabe qué? Hay que hacer eso En el departamento Me fui De una Recuerda Es que esa es No pues por supuesto Por supuesto Si te Repitamos el número de teléfono A alguien Que quiera colitar Con un camello Que tenga un camellito Por ahí Que tenga Un chance Claro porque Se ha dicho Que yo solo sé De diseño ¿No es cierto? De diseño Claro que sé Mucho de eso No profesionalmente Pero sé Pero ya yo Sé de todo De todo Lo que no sé Es ser ladrón Que está bien Político Nada Y sé de todo Perfecto Ya en mi número Les repito De nuevo Es el 0983-160-164 Para cualquier camello Al 100% Y qué más Que mi gente Puede dar razón de mí De que Cómo soy Bueno yo trabajé En Indorama He trabajado Con mucha gente O sea Sé muchas funciones O sea El Chete Huambra Quiere camellar ¿Está listo? Es que lo mejor Es que Camellar ¿No es cierto? Pues sin duda Sin duda Es la única forma Es que es bonito Yo llegar a la casa Si no vengo cansado Y trabajando Y mañana Y mañana me levantaré A trabajar No Es que es así Sin duda Sin duda El Chete Huambra Es una persona muy bacán Es un genio del diseño Es un genio del diseño Tiene una plaza de camello Es un bacán El man Y si tiene chance igual De comprarle sus boletos Para la rifaga Es un bacán Es muy bacán El Chete Huambra Nos vamos al corte comercial Ya regresamos Somos los dos de la ciudad No te despegues Inicio de espacio publicitario En el centro de rehabilitación física Del tecnólogo médico Jaime Pintado Le damos solución a sus problemas de Dolores musculares Lesiones deportivas Artritis Osteoporosis Tratamientos para el asentamiento de su columna Espolón calcaño Nervio siático Problemas con sus huesos Cuello Hombros Codo o rodilla Consultas en la avenida 10 de agosto Y Pichincha En la esquina del edificio Amarillo Contactos al WhatsApp 099-506-6976 Encuéntrenos en Facebook Como centro de rehabilitación física Del tecnólogo médico Jaime Pintado Estamos atrapados en las redes Tan pendientes del celular Tan pendientes de contar a otros lo que hacemos Tan pendientes de ver las últimas novedades Tan pendientes de lo que han posteado otros Que no estamos aquí y ahora Necesitamos volver aquí Para estar en lo que estamos Para estar con quienes estamos Necesitamos alejarnos puntualmente de la tecnología Que tanto nos da Pero que tanto nos puede quitar Cuidado te atrapa en sus redes Este es un mensaje Del Consejo de Seguridad Ciudadana Y de la Alcaldía de Cuenca Todo lo que buscas para el regreso a clases Está en RACAR Plaza ¡Sí! Full tecnología Full a la moda Full deportivo Full estudio Tu lista completa Por cada veinte dólares en compras Participa y gana cinco smartphones TCL Para estar siempre conectado y comunicado RACAR Plaza Todo más cerca de ti para el regreso a clases Contamos con estrictas normas de bioseguridad Para proteger tu salud y la de tu familia Comprar en el extranjero con Alia Es posible Así es Con tu tarjeta Alia Puedes comprar en Estados Unidos En tus tiendas favoritas A través de Tienda Mía e eShopex Y llegarán a la puerta de tu casa Además Recuerda que tus compras en la categoría cuatro por cuatro Ya no pagan los cuarenta y dos dólares de impuestos Con tus tarjetas Alia Hoy no puedes todo Es hora de que tú y tu camión Tengan al mejor aliado Continental Resistencia, fuerza y duración Que garantizan múltiples rencauches Disminuyen el costo por kilómetro recorrido Son más seguras y ahorran combustible Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros Más grande del centro sur del país Con la garantía y respaldo de TEDASA Que tu próximo cambio de llantas sea Continental Y recibes quince puntos de revisión gratis Consulta por nuestras soluciones para flotas Continental te espera en TEDASA TEDASA va contigo En Cuenca siempre hay un TEDASA cerca de ti En Gualacero, Avenida Jaime Rol dos diez quince Y Manuel Moreno Cuando me preguntan si vale la pena el esfuerzo El madrugar cada día por mis sueños Respondo que sí Porque lo hago con esperanza Con la sonrisa de mis hijos en mi mente Con la confianza que me da mi Coperco Porque cuando nadie confió en mí Coperco lo hizo Y con su apoyo cada día hay más oportunidades Credit Esperanza Coperco Ahora puede solicitar hasta veinte mil dólares Con una tasa preferencial desde el doce punto ocho por ciento Solicítalo ya Coperco, cincuenta y seis años Contigo siempre En el lado super El parrillero se lleva todos los aplausos Disfrute usted también el lado super de la parrilla Y Super Maxi Los mejores cortes nacionales e importados Bife de chorizo, picaña, lobo de falda Y más de trescientas opciones para darnos gusto Solo en Super Maxi El placer de comprar Fin de espacio publicitario Ocho de la mañana con tres minutos Ocho con tres minutos regresamos Somos la voz de la ciudad Tenemos más información El pueblo habla Que no sé con qué nos vamos Así nada más para aclarar al amigo Sí, pues Una confusión del amigo que decía Que ahora es a cuarenta Yo creo que está Lo correcto lo que dice este amigo Siempre ha sido a cincuenta kilómetros por hora En la Ricardo Muñoz Y la A ver, la Ricardo Durán Y también en la González Suárez Cincuenta kilómetros por hora Para livianos Y cuarenta para pesados Como dice este amigo Así es lo correcto Hay una pequeña confusión Del amigo anterior Que nos decía Que han cambiado sin socializar Amigos de la nueve seis uno Buenos días Con todos Descarchita Niña Dome Abogado Gallegos Acabo de pasar por la Ricardo Durán Pero no veo Que hayan cambiado Las señales verticales Cincuenta kilómetros por hora Vehículos livianos Cuarenta kilómetros por hora Vehículos pesados A lo mejor En la González Suárez Sí cambiaron Pero aquí en la Ricardo Durán Está igual Buen día con todos chicos Seis de ocho de la mañana Con cuatro minutos Licenciada González Tenemos más información En la radio Así es Y les contamos Que Marco Ortiz Representante de la Ciudadela Calderón Denuncia sobre algunas irregularidades Que existen en la calle De Milchichic O también llamado Juan Ignacio Gómez de Arce Dueños pesados Automotores Que dejan estacionados Durante días en la vía Esto genera Inseguridad vial Y delincuencial Para la ciudadanía También existe consumo De licor Y contaminación Al río Aquí tenemos Más información Marco Ortiz Es representante De la Ciudadela Calderón Manifiesta su preocupación Que existe en la calle Juan Ignacio Gómez de Arce O paseo De Milchichigue Denuncia que malos ciudadanos Estacionan plataformas En la zona Esto genera Inseguridad de tránsito Y delincuencial Hay un abuso Desmedido Ahora Ahora Más Hablemos de un mes A dos meses Acá atrás Por parte del señor Dueño de un Tráiler Que deja Como espacio propio Y justamente En razón De lo que pasa Todo el día Aquí Hemos tenido Una denuncia Ciudadana De que al amparo De la noche Ahora mejor Gente indeseable Está protegiendo Sin eso Y haciendo Queriendo asaltar Me llamaron De que ya hubo Un intento De robo A una chica Que obviamente Estaba pasando Por aquí Dirigentes del trabajo Clamo Grandemente A las autoridades Que nos den una solución Porque como le digo Este tráiler Pasa De manera pública No siquiera un día Pasa 15 días Tres semanas Y como la gente Es impávida Ante la inquietud Que nosotros tenemos Y después nos lamentamos Por lo que pasa Existe gente Que casi todos los días Ingiera el licor En esta zona El puente de madera De unión con la jacaranda Ahora se han dado La gran libertad Gente de otras partes A venir a beber En horas tempranas En tiendas 5 6 de la tarde Todos los días Y no me van a dejar mentir Aprovechando que al frente Está una tienda No voy en contra Del trabajo ajeno Pero sí Del respeto comunal Hay gente Que ahora mejor Viene a beber Acá en carros Hombres, mujeres Hay borrachos Entonces todo eso Contribuye en la inseguridad Y el malestar De este barrio Otro de los temas Es la contaminación En la orilla del río Se hace un llamado A los vecinos A no botar la basura Si usted puede acercarse A ver La gente No es que no pasa El recolector Pasa A un horario Establecido Pero hay gente Muy 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 despreocupada Diría Muy abusiva Si cabe el término Con mucho respeto De que al ver Que no pasa El recolector Cogen y hacen Como botadero propio Al botar desechos En todas las áreas De aquí En especial Las de riberas del río Que usted puede constatar Señor periodista Rodrigo Paida Para la voz De la ciudad Ocho con siete minutos Ocho con siete minutos Continuamos Licenciada González Y a propósito Dos chongos clandestinos Fueron clausurados Así es Les contamos Dos chongos clandestinos Fueron clausurados Del fin de semana El primero Estaba en funcionamiento En una urbanización privada En la calle del Sarar Mientras que el otro Burdel Estaba en la zona De tolerancia Además Un bar que no contaba Con los permisos De funcionamiento También fue clausurado En la avenida Ordoñez Lazo Tenemos aquí Más información Con Franklin Rojas Intendente de policía Coméntenos Por favor Para el noticiero La voz de la ciudad Sobre la intervención Buenas noches Hemos intervenido En un conjunto En una presenta Casa de citas Clandestina Ingresado En el establecimiento Evidenciado Una actividad comercial Venta Expandio de licor Además De Existen Mujeres Extranjeras La señora policía Que acompañó En el operativo Los registros En conjunto Con el demás equipo Que lo ha hecho Lo propio Con los señores Que estuvieron acá Que suman Aproximadamente Treinta Cuarenta personas En las habitaciones ¿Qué se encontró? Colchones Se evidencian Actividades de carácter Sexual allí Preservativo Para que nosotros Podamos tener Un indicio suficiente Y atrevernos A comentar Este tema De que se trata De una casa de citas Clandestinas En una organización De carácter Privado La gente ingenia Varias maneras Para poder Ejecer esta actividad A manera clandestina Sin embargo Nosotros le estamos Intentos Vigilantes De que esta situación Se pueda controlar Requerimos Gentilmente La colaboración De la ciudadanía Que nos haga llegar Tipos de alertas Para que nosotros Podamos actuar De manera oportuna Frente a la necesidad De la ciudadanía La zona de tolerancia En ese sentido Se pudo generar La clausura del lugar Además Se pudo evidenciar También El consumo De licor Y el uso De el servicio En habitaciones Que se generaban Hay que recordar Que este tipo De actividades Están prohibidas Por tanto Opera y procede El tema La clausura Al momento Nos encontramos En el sector De la avenida Ordóñez Lazo Hemos detectado Asimismo Un lugar Que operaba Como bar Hemos encontrado Personas En el estado Utilico Ha generado Escándalos En la vía pública Con el apoyo De las demás Instituciones De MOF Control Urbano Se está tomando Procedimientos Se han generado Las clausuras Que corresponden Hacemos Una invitación Importante A la ciudadanía Para que nos colabore En el tema De pandemia No termina Evitemos Las aglomeraciones Los bares Y las escotecas No tienen permiso A través de la ordenanza Para poder operar Así es que Al momento Estamos controlando Para poder De alguna manera Tener resultados efectivos Para la ciudadanía 8 con 10 minutos 8 con 10 minutos Licenciada González Y antes de continuar Con más información Dice que La asambleísta Cerda ¿Se acuerdan De la asambleísta Cerda? Sí Dice que Está completamente decepcionado Viéndole a A Bella Jiménez Como se ha dejado ver Las cosas Y ella advirtió ¿No? Antes de cualquier cosa Ella ya lo dijo Si van a Yo le dije al vigilio Si van a robar Roben bien No se dejen ver las cosas Lo entendí Parece que se dejó ver las cosas 8 con 10 minutos Continuamos Continuamos Licenciada González Tenemos más información Así es Y les contamos Que hay familiares De Andy Joel Barreto De hecho donde su hijo Con alguna información Con alguna información Ya sea pequeña o grande Que meden con información No se preocupen Que la información Es confidencial No va a ser divulgada Pero eso nos va a ser Muy importante Poder llegar y aclarar Hacer este hecho Hasta el momento ¿Qué han dicho las autoridades? Hasta el momento No sabemos Ninguna noticia No podemos saber Si están en proceso Si están ya adelantando Yo estoy pendiente De alguna noticia Yo les he estado ayudando A recopilar Información Pero lastimosamente No Las autoridades No nos dicen nada El día que sucedió esto ¿Qué estaba haciendo su hija? Mi hija estaba en su casa Descansando Porque él estaba estudiando En un premio universitario Para poder ingresar A la universidad Dar el examen De transformar Entonces lastimosamente Él sale de su casita A encontrarse con una amiga Y en ese trayecto De va y viene De ida y venida No sabemos Qué es lo que le pasó La atropellaron No sé si Allá donde vive la amiga O acá en Tixán No sabemos Qué le pasó a mi hijo El sueño de su hijo ¿Cuál era? El sueño de mi hijo Era ser doctor Él quería ser médico Para poder curar A las mamás Él no quería ser Como lastimosamente Mi hijo A los dos años Falleció Le falleció la mamá de él Y desde ahí Él vino conmigo Se crió conmigo Y su sueño Era de ser doctor Para poder curar A todas las mamás Para que los hijos No se queden Sin la mamá Él quería curar A todas A todas las mamás Para que no le pasen Lo mismo que le ha pasado Quedarse sin una madre Ocho con trece minutos Mucha fuerza Para sus familiares Mucha fuerza Ocho con trece minutos Continuamos con más información Licenciada González Y atraparon a la casa Y atraparon a la casa abogados Digo a la casa viejitos Así es Melisa la casa viejitos De treinta años Se enamoró A máximo de cincuenta y siete Y bebieron el día Que lo mató Ella dijo Que lo había La había violado Aunque ya varias veces Se quedaba a dormir Con él En Amaguaña Donde él volvió Su cuerpo en una cobija Y lo dejó en un armario Mientras robaba sus cosas A la casa viejitos Pues habían entrado En su casa La policía Y habían allanado Su hogar Y habían contado Las cosas de este señor Al cual había asesinado Es un poco extraño Uno está así Un día normal Y ¡Bum! Te llega un mensaje Al Instagram Al Facebook Así una madre guapísima Y uno se cree ¿No? Que en mi hijo De la madre que me está escribiendo ¡Mijín! Es un troll Es así algún De esos locos De un asesino Así pórtate pilas ¿Ve? ¿Cómo sabes? Mijo Tiene solo dos seguidores Nadie le comenta las fotos Tonto Además Cada foto es diferente Tócame Pues no sabes Mijo Lo que pasa es que estás con envidia Envidia Así que pilas Pilas a hombres y mujeres Ya puede pasar En los dos casos Si te escriben de la nada Y un man así De esos Un man cuero Tu man guapísimo Un buen mozo En ese caso Una buena moza Es porque algo hay Es porque algo hay Si usted es Chiro Como les cacha Es porque algo hay Que quieren hacer la judía Ocho con quince minutos Continuamos En nuevas noticias En nuevas información Aquí en la radio Pero antes El pueblo habla Buenos días señores De la nueve seis uno Un cordial saludo Les saluda un conductor Del transporte urbano Para pedirles un favor Que por favor Por medio de su radio Podría andar avisando A la gente Que para llevarles con los perros En el colectivo Tienen que poner En una jaula En una mochila O por último Y una vez ya En un talego A los perros Porque Así no se puede llevarles Y uno se les dice No le puedo llevar Y se ponen bravísimos Señores de la nueve seis uno Y no No debe ser así A nosotros Nos ponen reglas Y nosotros tenemos Que cumplir las reglas Señores de la nueve seis uno Muy agradecido Ojalá pasen este mensaje Muchísimas gracias Así que pila Usted quiere llevar A su perrito A su mascota A su mejor amigo A su Lucas Pero no tiene que cumplir Las cosas como son Ahora la pregunta es ¿Se lo puede llevar Hecho Chabalafán? No Che Mentirito Perdón Me confundí Licenciada González Continuamos Con más información Vamos con recomendaciones Así es Tiempo de recomendaciones Importantes Recuerda que SBMTax SBMTax Asesoría legal Asesoría tributaria Y además asesoría contable Para tu empresa Asesórate con los mejores Asesórate con SBMTax Que hay Alfonso Borrero Y Remigio Crespo Toral Y también estamos en Guaraceo En la Gran Colombia Y nueve de octubre Dos ochenta y uno Ochenta y uno Cuarenta y dos Somos SBMTax Asesoría legal Tributaria Y contable Y recuerda que ya Casi llega el nuevo examen Para ingresar a la U No te quedes fuera Anda al centro de estudios Galileo Galilei Y asegura tu ingreso A la universidad Solo en Galileo Galilei Te decimos cómo hacerlo Estamos ubicados En la avenida El Estadio Y Roberto Crespo También estamos en Totoracocha En la avenida Llana Urco Y Une de la Suay Puedes llamarnos al cuarenta Treinta y nueve Cientos sesenta y ocho También recuerda que tenemos Robótica para niños Inglés Matemáticas Y todo lo que necesites En nivelación para tu hijo Porque con Galileo Galilei Aprendes de ley Si no has culminado tus estudios El Colegio Fiscal Gratuito Nocturno San Francisco te invita A matricularte Para el periodo dos mil veintiuno Dos mil veintidós En el sistema regular Te ofrecemos básica superior Bachillerato técnico en informática En comercialización y ventas En el sistema intensivo Te ofrecemos básica superior Bachillerato primero Segundo y tercero Gradúate en quince meses Estamos ubicados en las calles Tarki diez sesenta y tres Y Lamar Contáctanos al dos ochenta y cuatro Noventa y ocho cero siete Atención de ocho de la mañana A seis de la tarde Recuerda que la doctora Michelle Pacheco Alta especialidad en cirugía De córnea y cirugía refractiva Además en enfermedades visuales externas La doctora Michelle Pacheco Te atiene en el consultorio Trecientos veintinueve En el Monte Sinaí Puedes llamarnos al dos ochenta y uno Cuarenta y ocho trece Y realizar tu consulta Y tu cita previa Recuerda alta especialidad En oftalmología No pierda más su tiempo No espere más Si le falta la vista Si le molestan los ojitos No pierda más su tiempo Vaya donde una profesional Donde la doctora Michelle Pacheco Alta especialidad En oftalmología Trecientos veintinueve Del Monte Sinaí Continuamos Así es Les contamos Bueno tenemos el pueblo Así es Hay una respuesta Por parte de la IMAG Con esta denuncia De los parques Me dice por acá Se presentó una denuncia Sobre el estado de los parques Con respecto A este tema Desde la IMAG Informamos a la ciudadanía Que en el caso Del Parque El Paraíso Estamos ya interviniendo Con la limpieza De la laguna Y arreglo del mobiliario Con respecto A otros parques Debido a la falta De recursos económicos El mantenimiento Se postergó No obstante Iniciamos procesos Contraactuales Para intervención En cuarenta y dos parques Para la ciudadanía Saludos Desde la IMAG También la pregunta Era por qué Se llevaron Pues los Los postes Donde la gente Jugaba boli Ponía sus redes Para jugar boli Esa es la pregunta Los cortan Al ras Del encementado Y lo dejan Pues llenando Con cemento Y esa es la pregunta También los reclamos Que hace la ciudadanía Continuamos nosotros Con más información Ocho con diecinueve minutos Licenciada González Así es Les contamos Una buena noticia Disminuyen Los hospitalizados Por COVID diecinueve Considerablemente En el hospital Vicente Corral Moscoso Y empieza la reapertura De áreas de emergencia Consulta externa Quirófano Y clínica Este viernes Que pasó Hay dieciséis Pacientes graves De treinta espacios Disponibles Aquí tenemos palabras Del gerente Del hospital Doctor Iván Feica Realmente La situación Del hospital En este último mes Nos va entregando Ya números Positivos Hemos podido De guerra Disminuir Hasta trece casos Hace dos días Y hoy Tenemos dieciséis casos En la zona COVID Entonces Eso indica Que el tema De vacunación Está empezando Va a funcionar Nosotros hemos pasado Trabajando Toda esta semana En la reapertura De otros espacios Como Número bajo De COVID Porque COVID No se va a mantener En el espacio En el espacio Actual Entonces Emergencia Se va a reaperturar Se va a reaperturar Progresivamente Lo que es Consulta externa De igual manera Vamos a Progresivamente Reaperturar Lo que es Quirozano Vamos a Continuar Aperturando Camas Hospitalarias La mejor Defensa Es un buen Ataque Es decir Tenemos que Seguir sin reuniones Tenemos que Seguir con Mascarilla Tenemos que Seguir con 8 con 20 minutos 8 con 20 minutos Continuamos Nosotros Quiero mandar Antes de Continuar Quiero mandar Un saludo Un saludo Muchísimas gracias Familia Yaquerenquito Alexandra Carpio Teresita Matuti Mili Herrera Manu Ortiz El Efra Largo El John Anthony Jiménez Que tengan Una excelente semana Que tengan Una excelente semana Que le den con todo Que le metan caña Que todo va a salir bien Visualicen una semana Muy bacana Les mando un abrazo Les mando un saludo Desde la cabina suprema Continuamos nosotros Y muchachos Que viva Que viva la santa Que viva la santa Que viva la santa 23 de agosto Santa Rosa De Lima Santa Chochita De Lima De Lima 30 de agosto Es la Rosa Rosa Esta vez La Santa Rosa De Lima El día de Lima No, no, no No viva Lima El día de Lima El día de Rosita De Lima O sea que a la Rosita No hay como celebrar No, no hay como celebrar No, Rosita vaya nomás No es su santo El 30 de agosto Regrese por favor Chochita El 30 de agosto Para todas las chochitas De Lima Para ella sí O sea Para nadie Para la Rosita del Valle No, pues Eso es el 30 de agosto Eso es el 30 de agosto Para todas las rositas Peruanas Claro, ¿eh? Así sale Ni siquiera de Chiclayo Ni siquiera de Ni siquiera de Trujillo Ni siquiera de Trujillo Chino De Lima 8 con 22 8 con 22 minutos Abogado Tenemos una última Recomendación importante Disculpa que Que le coja Cien cura Pero si no pasamos Después Nos juegan de los pulgares Nos juegan de los testículos Bueno, fuera de los pulgares De los testículos Licenciado Abogado, por favor Así tenemos acá Para indicarles Que los sueños Se construyen Acompañados Y respaldados De la cooperativa Más grande Y solvente Del país Visita la YEP Solicita hoy mismo Tu crédito YEP Y construye Eso que tanto Has anhelado Créditos YEP La solución Para tu negocio 8 con 23 minutos 8 con 23 Continuamos Nosotros tenemos Más información En la radio Licenciada González Así es Y observe Cómo operaban Estos delincuentes En la ciudad de Quito Fueron detenidos Por la policía nacional Que ya les venía Siguiendo los pasos No sé si nos puede poner El video Bus Ahí lo podemos observar Licenciada González De esta manera De esta manera Trabajaban Las asqueosas ratas Las asqueosas delincuentes Los manes Te tiran de una A la de mecánico Los manes no aguantan paros Claro Te parece que está Con la ropa de mecánico ¿No? Los manes Para que nadie sospeche Oiga señor ¿Pero por qué está bien? Soy mecánico ¿Sí? Estoy buscando un repuesto Pilas Falta el cigüeñal Pilas Vigil Falta el cigüeñal Yo me voy llevando Yo aquí para Para tomar la muestra Y se iban Y así nadie le decía Nada Te botan a de mecánico Pilas Te botan a de mecánico Yo no sé pedirles Algún tipo de chalenco Pedirles algún tipo De identificación Si usted tiene una mecánica Mándeles con algún tipo De identificación Porque están trabajando De esta manera Los show Los licenciada González Y son más bravos Afortunadamente aquí vemos La captura De la policía nacional Pues ya venían siguiendo Sus pasos de lejos Para ver cómo actuaban Y pues Cogerles Infragan Infragan Bien Y bien cómo le cogieron Al asco este Al asco este En Quito Licenciada González De esta rata Y ahí sí Levantó las manos Pero Yo no hice nada Yo no he hecho nada Pero si yo soy mecánico Yo soy mecánico 8 con 24 abogados El pueblo quiere hablar El pueblo Nos envían un mensaje Bastante crudo Bueno yo no creo Que sea tan así Nos dicen Mi suegro sufrió Un parálisis Por lo cual decidimos Llevarle al seguro Que de seguro No tiene nada Aquí el amigo dice Que la atención es pésima Bueno que las enfermeras Están en su celular Yo no creo Dice Tratan mal No escuchan A los ruegos Mi cuñada tuvo que pasar 6 días Haciendo el trabajo De las enfermeras Porque las señoritas Dice No hacen lo suyo Nos manda el nombre El amigo Dice Soy Ricardo Arrévalo Ahora mi suegro Ya le dieron el alta Necesita terapias Para superar la parálisis Dicen que no hay turnos Que la terapia Lo van a hacer Mediante Zoom Por Dios Dice que alguna autoridad Haga algo No hay nada De medicamentos En el seguro Todo hay que comprar Afuera Es una tristeza Dice Llena Que llena de coraje Hasta cuando Por favor Pasen mi denuncia Contra el seguro Mi brother Te mandamos un abrazo Mi supremo Cayo Sama Yo creo que algunos puntos De tu mensaje Son ciertos Otros Son dudosos Por ejemplo La atención por parte De las enfermeras En mi caso personal Las veces que un medio Siempre ha sido de lujo Siempre ha sido de lujo En mi caso personal En mi caso personal Siempre ha sido de lujo Todo el trato Que he recibido Por parte del personal Que no hay medicinas De esos Si tienen la razón Eso es una realidad Eso es una realidad De este país Esa es una realidad Gracias A gente Como ya sabemos Como el loco Y su pandilla Como todo ese tipo De gente asquerosa Como la asambleísta Antes mencionada Que te tratan De poner a gente En los hospitales Que te tratan De todo hacer un chanchullo Eso es un problema Y si ocurrió Tal vez el peor gobierno De la historia De este país Que fue el gobierno Del señor Moreno Un gobierno De asustarnos a todos Un gobierno Que lamentablemente Por sus malas políticas De estado Por sus pésimos ministros Por toda la corrupción Que hubo en su gobierno Señor Moreno A usted le debemos Y a usted Por usted En usted cae En usted recae En su nombre En nombre de muchas personas Que perdieron la vida Dentro de su gobierno Señor Moreno Todos los vacunados VIP Todos los chanchillos Que hicieron En los hospitales Muchas personas Perdieron la vida Por su culpa Señor Moreno Y si Lo señalo con el dedo Y lo apunto Usted ya está en Miami Usted de este país Usted de este país No va a regresar 8 con 27 minutos Nos vamos Nos retiramos Muchísimas gracias Familia Suprema Será hasta horas de la tarde Este programa Para ti mi brother Para ti que no puedes comer En paz Para ti que te toca comer Rapidísimo en hora Del almuerzo Porque lamentablemente Así es la life Métale caña Varón Los dejamos Con Víctor Manuera Que subo el tercero De la dinastía Así que Aunque soy Un pobre diablo Casi siempre De la dinastía